¿Y qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Brandon Almedo y bienvenidos a Colección Worldwide. Pues bueno, como lo leyeron en el título del video, vamos a hablar sobre los skaters de Sabritas, pero para que entren un poco en contexto, primero vamos a ver la historia. En 2006, Sabritas lanzó la promoción Skaters, la primera en la historia de la compañía en manejarse como una licencia creada de manera interna. La publicidad de esta promoción fue realizada por la agencia Vivido, con presencia en todos los medios masivos, en una estrategia planeada durante 7 semanas. Los empaques de los productos incluyeron juguetes en forma de patinetas y personajes originales, cuya finalidad era agradar a los niños y jóvenes que compran frituras sabritas. Además, se diseñaron 80 estampas que pueden convertirse en interactivas, pues todas incluyen un código que puede ser enviado a Bajados Telcel, para recibir fondos y otros contenidos digitales para sus teléfonos móviles. Pues bueno, ya que vimos esta historia, ya podemos ver el comercial que sacó Sabritas. Vamos a verlo. Realmente, yo estaba chiquito cuando esto salió, y este comercial me llamó mucho la atención, porque pues, como lo ven, son, pues, skaters, pero los personajes de Sabritas. Y como lo leyeron en la historia, pues esto fue la primera promoción con licencia, básicamente, que sacó Sabritas. Y pues, yo les voy a contar una pequeña historia, una pequeña mala historia. Y es que, en un tiempo sacaron como palomitas de Chetos, que eran suaves, no recuerdo su nombre, pero a mí me gustaba mucho, cada que sacaban una promoción, pues, sacar mis cosas, mis recuerdos. Y yo tenía un Chester Chetos, que era así, pero en anaranjado. Obviamente, también tenía su tabla, que era como esta, pero en amarilla. Y pues, venían con unas patinetas, se ponían así, imagínense. Vamos a ponerlo por aquí. Así, y armabas tu skater, déjenme, así. Pero, pues, yo lo tenía desde que salieron. Y se me olvidó en el parabrisas de mi papá, no recuerdo por qué. Y pues, se perdió. Entonces, sí estuve muy triste, porque realmente ese era mi skater favorito. Pero, yo ya les debí este video, porque cuando fuimos a la Colonia Roma, los encontramos. Encontramos tanto una patineta, que es una buena adquisición. Junto con este Chetos, bueno, este Chester Chetos. El mío era anaranjado, pero, pues, por lo menos lo pude recuperar en forma. También encontramos a este otro Chester. Este sí ya no lo tenía. De hecho, de este color, era mi Chester. Imagínense, a este, pero en este color. También, pues, fue lo único que encontramos. Pero yo les voy a enseñar lo que ya tenía. Como lo vieron, nuestras adquisiciones fueron nada más estas tres piezas. Y fueron muy baratas. De hecho, me gusta ir allá a la Colonia Roma al Tianguis. Porque sí venden cosas muy viejas, muy de colección. Y, pues, me gusta. Aquí tenemos este personaje, que no sé bien de qué sea. Y el color es morado. Aquí tenemos este, que me parece que era de crujitos. Parecen hasta como los hielocos que había sacado Coca-Cola. Pero, también de este lado tenemos a Rufilo. Que es el de Rufles. De hecho, recuerdo que tenía dos. No sé dónde está el otro. Y también tenemos a otras patinetas. Por ejemplo, sacaron varios diseños. Los cuales son estos. Aquí tengo estas moradas. De hecho, podía sacar uno de los tres. Era raro que te saliera. Así como los tazos. Pero sí, los más raros eran los personajes y las patinetas. Miren, por ejemplo, estas las tengo repetidas. Pero en diferentes colores. Excepto el azul. Aquí tienen como una calavera de la parte de atrás. Espero y se alcancen a distinguir. Se las vamos a mostrar. Ahí están. También la morada que les enseñé. Está repetida con esta anaranjada. Y por último. Pues esta la tengo repetida en dos colores. Ahí está. Pero, pues como les mencionaba. Esta la tenía repetida. Que es como un cheto así en zigzag. La tenía repetida en amarillo y en ese color. Pero pues ya ni modo. Y pues eso fue la colección que tenemos de Skaters de Sabritas. Sé que fue un poco corto este video. Espero que les haya gustado. Si ustedes tienen, déjenme en los comentarios. De todas maneras, no se olviden de que les vamos a dejar las tomas hasta el final. Y pues, suscríbanse. Denle like. Bye. Bye. Música 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 Gracias por ver el video.